Muy bien, vamos a cambiar completamente de información y vamos a abocarnos ahora a qué va a pasar con las naftas, los combustibles y sobre todo el precio. En esta semana ya estaría todo dado para que se dé el cuarto aumento en el cuarto mes consecutivo. Esto estaba previsto justamente desde el último acuerdo con el Gobierno Nacional con respecto a precios justos para los combustibles. En el mes de marzo, un 4% aproximadamente es lo que va a incrementarse. Pero, ¿qué pasará después, una vez que finalice justamente este acuerdo? Bueno, vamos a escucharlo al presidente de la Cámara de Estacioneros de la provincia del Chaco, Oscar Gaona. Este es el último de los aumentos que se había pactado, digamos, entre Petroleras y el Gobierno Nacional. El aumento daba que iba a ser un 4% en el mes de diciembre, un 4% en enero, otro 4% en febrero y para el mes de marzo aproximadamente un 3,5%. Así que estamos esperando que en el transcurso de esta semana se dé este último aumento. Y la verdad es que tampoco sabemos exactamente cuál será el porcentaje, porque si bien había un acuerdo entre Petroleras y Gobierno, los primeros dos meses de este acuerdo, que sería el mes de diciembre y el mes de enero, el aumento ha sido muy superior al 4% que había sido fijado y el aumento terminó siendo entre el orden de un 5,5% y un 6,5%. El mes pasado sí se respetó el 4% del acuerdo y bueno, ahora estamos a la espera de que nos informen las Petroleras cuál va a ser el monto, cuál va a ser el porcentaje, pero realmente lo que nosotros estamos viendo como operadores de estaciones de servicio es que ya sea el año pasado hemos tenido un atraso muy fuerte de lo que fueron los aumentos de los combustibles frente a lo que fue la inflación y lo que fue la devaluación del dólar oficial. La verdad es que a pesar de estos aumentos que se han pactado, la inflación no ha bajado, digamos, en los valores que venía dándose de un 6%, un 7% y realmente nosotros estamos hoy en una situación muy complicada porque nuestros costos han subido en el orden de un 98% acorde a la inflación el año pasado, las paritarias se han firmado en el orden del 99% y en el 2022, o sea, solo el año pasado, el precio de los combustibles ha subido aproximadamente un 60%. Y en nuestro caso, los precios acordados no es una parte de nuestro volumen, sino que estamos hablando que afecta casi al 99% de la facturación de una estación de servicio. Hoy la estación de servicio, el 98, 99% es solo facturación del combustible y este combustible viene congelado o digitado a veces estos aumentos por el gobierno para poder contener una inflación que en realidad no se pudo contener en lo que fue el transcurso del 2022. Oscar, esta semana finalizaría ya este acuerdo y después de esto, ¿cómo sigue? ¿Se queda sujeto a libre mercado o cómo va a ser? La verdad es que estamos totalmente desconcertados de lo que va a pasar en el mes de abril. Las estaciones de servicio esperamos que estos precios se empiecen a transparentar, se empiecen a encuadrar a lo que son los aumentos que deberían haberse dado, por lo menos para que la estación de servicio y las facturaciones puedan ir de acuerdo a la inflación y de acuerdo a las paritarias que se han firmado, porque si no realmente lo que se está facturando en la estación de servicio va a parar a sueldo y va a parar a costos de la estación para operarla simplemente. Pero esto es un negocio, esto tiene que funcionar y tiene que tener una rentabilidad futuro, así que esperamos que en el mes de abril esto se empiece a transparentar, pero tampoco desestimamos y tampoco nos hacemos los desconocidos de que este es un año electoral. Por lo tanto, el gobierno también va a presionar fuertemente para que los precios se mantengan lo más ajustados posible y poder, digamos, evitar de que el impacto de los combustibles afecte en forma directa con el índice de la inflación. Y esperamos que en este, si es que nuevamente hay algún acuerdo, sí soliciten y nos sienten en la mesa de negociación, porque la verdad es que las estaciones de servicio somos el último eslabón de la cadena. No manejamos los precios, no imponemos los precios, pero sí tenemos que mostrar nuestra cara ante el cliente cuando hay aumentos de precios o cuando empieza a faltar combustible. Y tampoco podemos desconocer de que a partir del mes de abril comienza la cosecha gruesa, que fue ya la que el año pasado generó un desabastecimiento total de gasoil o de diésel en todo el país. Así que eso también va a venir atado de qué es lo que pasa con los precios para saber si en abril, mayo y junio se podrá importar combustible. Hoy, dadas las condiciones, es muy difícil de pensar de que las petroleras puedan importar combustible porque el precio en el exterior hoy está siendo casi el doble de lo que se vende en Argentina. Así que es muy difícil pensar de que van a salir a pérdida ni la petrolera estatal ni ninguna de las otras privadas van a ir a comprar a pérdida para después terminar vendiéndolo dentro del país y cubrir lo que va a ser la demanda en la época de cosecha gruesa.